José Pelías Apolayo, artista panameño del género urbano, mejor conocido como el Man de la Buena Vibra o el Rasta del Futuro, falleció tras una serie de complicaciones médicas. Esta lamentable noticia de que Inesta se encontraba mal de salud, ya su esposa Isabel Pérez la venía avisando desde el día 4 de julio por sus historias de WhatsApp, donde pidió a todos sus amigos y fanáticos que se unieran en oración debido a su delicado estado de salud que lo mantenía interno en el Hospital Santo Tomás. Lamentablemente hoy amanecemos con la triste noticia de su fallecimiento, pero esto no impedirá que todos sus familiares, amigos y fanáticos, dejen de corear sus temas que lo mantuvieron vivo en las diversas presentaciones artísticas como en las radioemisoras panameñas y a nivel mundial. Algo que cabe recalcar es que a través de las redes sociales, las reacciones no tardaron en aparecer, ya que pese a que la noticia se conoció en la madrugada del miércoles, muchos fanáticos no podían crear la noticia y lamentaban perder a una figura del rey Eratz panameño. Inesta era un joven oriundo de la provincia de Copié, que nos deja a los 39 años con interpretaciones musicales como que es lo que pasa, todo vuelve a su lugar, algo más allá, sistema Babilón, Rasta es un amor y un sinnúmero de éxitos inyectados de buena vibra. Sus últimos días en Tarima participó en un evento denominado la Sesión Life en la discoteca Chill Out donde durante su presentación hizo un alto y dijo, mucho antes de seguir queremos mandar un máximo respeto al viejo japanís y que pronta sea su recuperación. Mi nombre es Elena López y de parte de todo el staff de Información VIP, descanse en paz el rasta del futuro. Gracias por ver el video.